Bajan las temperaturas y el aire que se respira empeora. Con el propósito de apoyar y fortalecer las labores de monitoreo de la calidad del aire en la localidad de San Ramón, en Padre Las Casas, fue instalado recientemente un nuevo monitor portátil. El instrumento de alta sensibilidad dispuesto tras una gestión conjunta entre la Fundación Araucanía Verde y el municipio de Padre Las Casas, permitirá medir y visualizar en tiempo real los elementos contaminantes de carácter atmosférico, como lo es el material particulado grueso y fino, para posteriormente ser analizado a través de registros históricos. Este sensor en San Ramón tiene una situación estratégica, una posición estratégica, respecto a poder evaluar en un lugar donde hay una conurbación de hartas casas, más de mil viviendas, que además tienen como la leña fuente energética prioritaria para la calefacción, lo cual obviamente permite hacer un muestreo y un análisis a tiempo real del comportamiento de la calidad del aire en épocas críticas. La tecnología que ocupan los monitores son bisnires, láser. Bien, estos equipos son bastante avanzados para nuestra modernidad y lo que hace es contabilizar la cantidad de partículas que absorbe por medio de una pequeña bomba, en un flujo constante de aire, y cuenta la cantidad de partículas. El alto consumo de leña como método de calefacción que existe en las diversas comunas de la región, sobre todo en épocas de bajas temperaturas, afecta fuertemente la calidad del aire, por lo que estos equipos de medición serán una herramienta de gran utilidad para mantener informada a la población y a las autoridades. Sin duda este es un avance importante, no solamente para las casas en general, sino que también para San Ramón, porque a partir de hoy día vamos a poder tener mediciones que nos van a poder permitir interactuar con nuestros directores de las escuelas, con nuestros deportistas, con nuestros adultos mayores, para cuando se produzcan algunos hechos o situaciones de emergencia. La instalación de esta estación de monitoreo viene de la mano de un proyecto a largo plazo desarrollado por la Fundación, que, a día de hoy, ya cuenta con más de 10 estaciones ya funcionando. Esperan, con el paso del tiempo, extender esta red, aumentar el número de estaciones y estar presentes en el mayor número de comunas en la región.